El Ministerio Público solicitó la pena para el suboficial John Erihuela de 26 años de pena privativa de libertad y en el caso del comisario Zárate, Jorge Zárate, hemos solicitado la aplicación de una pena de 14 años y 6 meses. ¿Ella coincidió también con este mismo requerimiento? La querella en realidad solicita una pena más elevada para el comisario Zárate. Finalmente, ellos hicieron la presentación en sus alegatos finales, teniendo en cuenta la advertencia que había realizado el tribunal del artículo 400. Entonces, ellos presentan acusación y sostienen en base a la tentativa de homicidio respecto al comisario Zárate. ¿También? También, claro. ¿Solicitaron 26 años para ambos? Y solicitaron 26 años para ambos.